2, 2, 3 4, 4, 4 5, 6, 7, 8 ¡Aaah! 30 segundos, ida y vuelta ¡El primero que hoy hasta quede un bucho en los campanos y te vas a hacer ¡Bien, cubre, aborra! ¡Buen, golpe! ¡El área! ¡Dale, mono! ¡Strong! ¡Gracias! ¡Saltaría remarciarte Solo se que sos cuadrado, con estilo, con la rima te mata el verso improvisado Yo solo se que sos cuadrado, pero ahora yo estoy gano y te va más que agachado Me hacen los honores, me hacen los honores, su estilo es gris, el mío es de colores Como su, madafaka, estilo que te atrapa, con la rima que te saca, con el rap tengo motores Con estilo rap que se destruye, con la rima que te rompe, underground que se destruye Lo mío se construye, porque siempre va para arriba, en cambio el tuyo se disminuye Me lleno yo de alegría, para porque tengo el pistolito de melodía El tiene los motores, pero le falta algo, porque los vidrios y los puertos pero con la bujía Entonces, no tiene el motor, porque viene el negro de mierda pasando con la hardcore Entonces, vengo con el parlante, lo mato en la mía, el negro de mierda necesita una vacante Entonces, vengo con el suelo del parlante, voy a rapear, si soy un negro, si yo me siento gigante Se lo pará, soy maquera, soy representante, pero entro en el free cuando entro desde antes ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esceldrícula... ¡Vamos con la vuelta! ¡Esceldado! ¡Esceldadado! No hacen fila Un mono de mierda y te parta en mil Vamos rapeando demasiado bueno si yo te tiro esta shit Si que que si, si que que si Sabes que lo parto siempre en el mic Un mono de mierda, el dia esta compitiendo o tirandote el beat Que onda No pongo la peronía porque estoy perdonando el cristal Si se me escapa no importa le pongo toda la onda Son las mianes que te violan a voz de onda Van a porque viene rapeando demasiado como una gran honda Descapa pero para que vuelan las chapas Esto se cree la presa pero contra el león seguro que escapa Le robo te la zapa, le robo te la zapa El quiere rape conmigo pero le hago el culo quemando estapa Yo cambio Que vaya Go to go Go to go Go to go 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 Eli 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 Dale dale Dale, dale CURA No sé por qué mierda trata de tirar ese estilo, sé que yo lo voy a matar Y cada palabra que le puedo tirar yo solamente sé que voy a asesinar Ey, te voy a matar, voy a asesinar, te digo lo mismo Yo no soy el vacante, pelotudo, en la que un juego de titular Soy el primero, soy el primero, o solamente el tercero Porque después de esta jade, no sería él mi compañero Porque yo soy elías, el estacho, tontazo Un freestyle solamente te puedo mostrar, y este hit solamente es un flacazo Pero lo puedo mostrar, lo puedo mostrar, solo soy visitante No que en la vida pudiste sonar con un buen parlante Mientras que yo le estaba tratando de tirar al beat, tratando de hacer cosas buenas Vos solamente estabas tratando de copiar mi idea ¡Tiempo! ¡Tiro más aquí! ¡Tiro más aquí! ¡Tiro más aquí! Ok, el jurado va a dar su voto público conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Hay una réplica! Va a ser 4, 3, 4, minuto 20 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 Sí, tenemos la zona de guerra, son 3, 2, 2, 2, 1 Ok, la verdad, calidad, terminó, aquí Un minuto, son 3, 2, 1, 2, 2, 1 A ver, mal puto, hombre, estoy en... Yo Arranca el AIA Duro, con su madre El Talo tiene ese beat Duro, duro ¡Y yo, 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 yo! ¡Estoy re duro! ¡Estoy re duro! ¡Estoy re duro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy re duro! ¡Oh, oh, oh! ¡El AIA! ¡Un talo re duro! Yo voy a matarte porque sería como un zombie ¿A quién mierda le podrías ganar, pequeño monkey? Solamente sé de que está bastante ronco Es un monkey, no por mono, sino porque vive de mi tronco Si sos chomazo, si sos chomazo, levanta la falda ¿Para qué? Levanta la falda Viene el negro, viene el mono, tirándote las patadas Y el tercero, vos adelante, porque soy los ojos en tu espalda ¡No, no, no, no! Sino que yo te voy, estoy cubriendo a vos Te estoy cubriendo porque vos tenés descubierta la espalda ¿Sabés de que la crew siempre la llevé a la sal, a la espalda? Y si no fuera por mí, nadie te salva ¡Ya! Mi rima pa' derecha Si yo llevo la crew a mi espalda Me quedo más corobado que mecha Entonces que el topo te pecha Viene con todo el estilo si te pega medio en el corazón esta flecha No me va a pegar en el corazón la flecha Porque apunté para la derecha, pero igual salió derecha No eres que la estás entendiendo, tampoco lo estás sintiendo Simplemente te estás dando cuenta que soy real y lo estás viendo ¡Ya! Ese estilo que lo trago siempre se siente Él tira la flecha, se siente una princesa, se siente valiente Entonces que yo lo trago demasiado hardcore, te parto los dientes Como ya viola a los negros dentro de él Salir un negro es suficiente ¡CIEMPOOOO! ¡Ese es mi hijo! ¡OK! El jurado va a dar su voto público conmigo a las cuentas de 3... ¡Dos! ¡Uno! ¡Pases Trump!